¡Ahora vas a sufrir lo mismo que Krillin y que mi nube voladora! ¡Oye, no lo dejes escapar! ¡Crece Báculo Sagrado! ¡Oye, no lo dejes escapar! ¡Oh, señor Pico! ¡No, eso sí! ¿Qué tienes, señor? ¡Señor! ¡Ha muerto, tamborina, ha muerto! ¿Qué diablos está pasando en ese lugar? ¡No entiendo! ¿Qué cree? ¡Tamborín está! ¡Ay, de este mundo hay una clase de monstruos! ¡El bien que lo mató! No lo sé, quizás sea Godzilla. ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Quiero que me lleves al lugar donde fue asesinado Tamborín! ¡¿Qué?! ¡El gran Pico Roda y Macu lo eliminará!